Regresa la tranquilidad de las familias tonaltecas fue el compromiso de campaña del candidato a la presidencia municipal de Tonalá por el Partido del Trabajo, Jesús Guzmán García, conocido como Chuy Murrayo. Y se lo vamos a cumplir. Aquí comienza la derrota de los de siempre y comienza la modernización de Tonalá. Nunca más, amigas y amigos, seremos el patio trasero de la zona metropolitana. Trabajaremos todos los días para regresar la seguridad y los servicios públicos a todo el municipio. Asimismo, dijo que su compromiso de llegar a la alcaldía de Tonalá ofrecerá servicios públicos de calidad. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.